Q3 Brexit ANIMATE Puede ser para reír... Pero... A mí me gusta Otani... ¡Me gustas! ¡Otani! ¿Qué? Ah, eres tú. No me asustes así. ¿Qué haces con las luces apagadas? Nada. ¿Eh? Oye, ¿qué? ¿Te pasó algo? ¿Qué ocurre? Me lo declaré al chico que me gustaba, pero me rechazó. Ah, pues, es una pena, pues... Y... ¿Por qué no intentas ir a decírselo una vez más? No hace falta ir. ¿Eh? Está aquí. Oye, te dije cómo era el chico que me gustaba, ¿no? Sí, sí. Es más bajito que tú. Está en el club de Blancesto. Es un idiota y está en esta... habitación... ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué podrías ser tú? ¿Pensarlo? ¿Qué? No te entiendo. Déjalo. No quiero ver tu cara de tonto. ¿Ah? ¡Quita esa cara que tienes! ¡Ahora de pulgo! ¡Koisumi! ¡Eres un idiota! Oye... Intenta pensar un poco mejor las cosas, imbécil. Espera, Koizumi... Es más bajo que Koizumi. Está en el club de Blancesto. ¡Eres un idiota! ¡Ni la idiotez se compara contigo! Es un idiota. Me le declaré al chico que me gustaba, pero me rechazó. Otani, me gustas. ¡No me hagas sonrojar! Rechazado. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué podrías ser tú? ¿Qué? ¿Yo... yo? ¿Yo?